Música Muy bonito, muy bonito Pero fíjate, no vamos a poder tocar más esa piececita ¿Qué te parece? Está prohibida por atentar contra los principios de la democracia de este país Sí, porque no me gusta, vaya a mí Representante del gobierno constitucional de General Machado Vaya, ¿qué te parece? Yo no te conozco de alguna parte, Rubio Si te oigo otra vez la piececita esa, prepárate, ¿oíste? Bueno, sigan disputando, caballero Música 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 Muchas gracias a todos ustedes Nosotros somos, no se agarran los sueños A la batería, el patrón por este grupo Eres, Javier, Tujalero, Tujalco Música El primer trámago Eres, Echamal Desde el 16,000,000,000 Eres, a las proyecciones Eres, Echamal Se hace una casa para las proyecciones Música Yres, a las proyecciones Música Yres, a las proyecciones Yres, a los ruedas El terror de Zicatena Desde Oaxaca Yres, a los ruedas Muchas gracias a todos por estar aquí Los venimos con todo el corazón Muchas gracias a todos ustedes Y esto fue su revuelta de la besa Nosotros somos, somos que cerramos Los venimos con todo el corazón Los venimos con todo el corazón Muchas gracias Y quieren adquirir el disco Paz para que con nosotros Una, otra, 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 otra Gracias a todos los venimos con todo el corazón Gracias a todos los venimos con todo el corazón